La comunidad universitaria de Esteli en el Diamante de las Segovias fue testigo de la juramentación de las autoridades que a partir de este jueves tomaron las riendas de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda. Las autoridades para el periodo 2022 al 2026 son el máster Juan Carlos Benavides Fuentes como rector, la máster Noemí Obregón, vicerectora, y el máster José Elías Álvarez, fungirá como secretario general. Nos sentimos honrados de formar parte de una historia de grandes personas como fue Francisco Luis Espinoza que soñó con este proyecto universitario. Asume el reto y el compromiso de trabajar en el aseguramiento de una educación de calidad pertinente, inclusiva e intercultural. La antes llamada Universidad Católica del Trópico Seco, o CATSE, tiene historia en el norte de Nicaragua, pues a inicios de los años 70 fue fundada por el padre Francisco Luis Espinoza como una escuela de agricultura y ganadería al servicio de los hijos de los trabajadores y campesinos. Hoy tengo la gran satisfacción de decirles a ustedes que hemos hecho una reducción drástica de los pagos mensuales. Lo que aquí se va a cobrar a partir de hoy son 30 dólares en todas las carreras. Cabe señalar que antes se pagaba 160 dólares mensuales. Igualmente, la presidenta del CNU aseguró que continuarán trabajando para alcanzar la gratuidad. En esta universidad hay muchos estudiantes que tienen deudas, que tienen deudas de colegiatura, de aranceles, de pagos que no habían podido hacer. Esto está hoy cancelado. Estas acciones son celebradas incluso por otras universidades, pues según declaraciones de la maestra Nubia Araceli Barreda, decana de la FARE en Estelí, se fortalecen los lazos en la comunidad universitaria norteña. Nosotros los estelianos en particular y nosotros como universidad nos sentimos regocijados con la decisión del Consejo Nacional de Universidades al poder crecer y poder dar esa oportunidad a esos estudiantes que de una u otra manera no han podido accesar a la universidad pública. Por lo tanto, considero que esta ha sido una excelente decisión porque nos permite hacer alianzas y poder fortalecernos en función de poder alcanzar más victorias educativas. Con imágenes de Guillermo Quirós, este es un reporte de Celia Zamora Arauz en Crónica TN8.